Bueno gente, acá estoy mostrando a la muchachada, los amigos de Maurito, acá está el gran responsable acá, acá cara de delincuente, acá pendejo que no tiene nada que hacer rascándose la bola, acá el gran culpable, dale ahí, mostrá la cara, acá yo, que, perdón, yo estuve trabajando de las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde trabajando, bueno, un momento de distracción, pero acá voy a mostrar cómo resiste mi trabajo, sí señor, acá tenemos la estructura, bueno, muchos no se ven porque no hay luz, pero acá tenemos a cinco monos acá arriba, así que mirá, chupeteando cerveza, esa mesita vino, uno, che, me la aguante, todavía no la paso a buscar, así que de diez está la mesita, y acá el otro que está abajo, bueno, en fin, digamos, todavía falta hacer la escalera, ¿Mauro es tacaño, es amarrete? ¿Eh? O es bien, digamos, a ver para... No te hagas problema, no me puede ir, a vos no te conviene, ¿Eh? 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 Porque digo, acá amarrotea hasta un metro y digo, ¿Puedo darme dos metros? Y está así, ya, va, va, eso sí, para garronear material de otra obra, ¿vos sabés qué rápido que es? Dijo, ah, vamos a media, ¿eh? Material que garroneamos entre los dos, y digo, bueno, este es para mí y este es para vos, y después me dicen, ¿eh, che, esto te hiciste? ¿Eh? Digamos, cuando sale con... Bueno, cuando sale... No hay un botellón sin de casa, boludo. Cuando sale Maurito, ¿eh, pagar la cerveza, esto, el otro? Para todo. ¿Para todo? Uh, así de ser con los... Todo lo que consume lo paga, lástima que no toma nada, no come nada, no hace nada. ¿Eh? ¿Eh, lo parió? Bueno, mirá, 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 mirá cara de... Mirá, acá, parece a Brian Lincoln ahí con el que... En fin, soy de jodón en cierta manera, ojo, soy jodón de humor, pero soy lo más aburrido que hay, ni para bailar, ni para ir a... a ningún lado, soy amargado, soy un viejo choto amargado, lo repito, y lo admito, soy un viejo choto amargado. ¿Lorito? Señor. Me invate la cabeza. Vamos a relajarme el cerebro un rato.